bienvenidos a un nuevo vídeo de max asmr en esta ocasión estamos nuevamente en su río simulador que ya hicimos un capítulo de esto y como le gustó y le dieron mucho apoyo a la serie al primer capítulo vamos a hacer el segundo que donde nos habíamos quedado habíamos visto un poquito de lo que era este mapa y me parece por lo que estuve viendo tenemos que entrar por esa puerta que está allá arriba y según vi necesito este brazo para entrar por una de las puertas porque acá está cerrado así que vamos para allá sí, ya sé ya lo sé, que me hacía falta el brazo ahora sí, vamos a entrar y entramos acá les recuerdo que esto tiene un tiempo ahora sí, a mí esta puerta tiene un tiempo pero yo no lo voy a hacer con tiempo porque si no me voy a poner nervioso venga para acá Bob ok, a Bob le tenemos que hacer una operación de brazo de intestino grueso y de pierna así que tiene mucha sangre lo que sangre no nos va a hacer falta pero no la duda vamos a tener siempre a mano un par de sangre este sugerito sí, le voy a poner bastante pero por lo menos uno te voy a poner antes de sacar de todo el brazo como le voy a tener que hacer una operación de intestino grueso le voy a tener que sacar los huesos de eso también así que como primera opción si, si, si me disculpa te voy a romper todos los huesos ahí va piumba 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 este huesito que tenía acá pum que tenía ahí bla no se preocupe peludo yo después te aseguro te voy a hacer eso esos huesos que te rompí te los hago de plástico yo soy el mejor doctor ¿me entendés? sí, bueno uy, casi le saco la cabeza ok voy a ponerle el ibuprofeno 600 un ibuprofeno por ahí en el cuello bueno en el pulmón siempre salí ese abrigado peladito tenés que ponerte bufanda o ponerte una polera o el no sé no podés salir así porque está re frío ¿me entendés? bueno vamos a arrancar con el brazo derecho arrancar mejor dicho arrancar vamos oh ah este lugar es un malo esto es tan embarazante oh Julián estoy desculpada por que esta área no se establece como supongo estoy afraid que necesitas improvisar shhh cállate bueno despete despete ay tengo que sacar todas esas cosas del medio porque me va a hacer tropezar y le colocamos el brazo pao a ver si esta vez te lo puse bien si si te gustó vea vamos vamos a sacar esto por allá que me tiene harto y esto lo vamos a sacar de acá al medio comentarle que fuera el roleplay fuera el roleplay en lo general estoy muy bien gracias a dios full trabajo full profe por ahí me va a ver yo sé que algunos suscriptores pueden llegar a estar viendo este video y hasta a veces ven lo ven los padres suscriptores no alumnos se me confunde entre los alumnos y los suscriptores este brazo lo voy a traer para acá por la duda porque no es cosa que se me salga un brazo y lo tenga que tenerse repuesto lo voy a dejar lo voy a dejar por acá ok uy se me escondió donde está el brazo ahí está vení para acá fiumba ahí va lo dejo acá ok ahora vamos con yo creería que debe ir con el intestino grueso que es lo más difícil sangre perdí una banda de sangre este pelo es re débil yo te lo dije te falta un poquito más de gatoré ahí está te lo meto ahí en el cuello te falta un poquito más de de salir así gimnasio pelado porque no puede ser que pierdas tanta sangre así un poquito más de danonino un poquito más de jutan jutan jugo jugo de naranja siempre vitamina C vitamina H vitamina A B C E D F G H H H H H H H H H tengo otra sangre acá te voy a mandar toda la sangre que más pueda porque no tengo ganas de que muera por perdida de sangre pelado esto toma ahí en medio de la costilla chupa 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 ahí va esto es re difícil de controlar ahí va ahí va ahí va bueno debería meterle uno más de sangre pero no tengo más o sea me quedan dos te voy a meter una pichicata una pichicata de estas ¿qué haces tú acá arriba? esto lo movemos para allá agarramos una de estas y para que no pierdas sangre te lo meto ahí en el isquiotibial derecho de la parte superior frontal del átomo de la célula atómica ahí va ¿por qué te estás subiendo arriba doctor? esto es así esto es así vos tenés que entender que esto es así ¿viste como cuando haces el ritual de pisar la uva? bueno acá también antes de de sacarte el riñón tengo que hacer esto ok para que lo deselecciones bien y esto me lo llevo rápido rápido espero que funcione esto y no ese consagriste muy gran pelado pero por favor como que agotado acá estás ah vamos parece no sé un un flotador esto qué clase de intestino delgado flaco esto va por ahí no ya está no sigue perdiendo como para colocárselo ahí está porque tiene el hueso ese ahí ahí está es esa qué pasó porque está perdiendo mucha sangre es una locura perderte pelado algo un dato random cuando yo llamo al chico me gusta barjona no sé por qué no me pregunté pero me gusta ahí va te voy a meter más sangre ah que todavía no está puesto esto y como se supone que lo coloco ya lo coloque ya te lo coloque cómo va esto cómo va cómo va chicos no sé cómo colocar esto no sé cómo colocarlo se supone que ya está colocado qué onda sí no bueno vamos con la pierna ahora pierna izquierda la de Messi con esta te va a meter unos golazos después que te vení después que te la arreglé mira se te puso como acabo de comer en mi casa o sea esto no era fuera el rol del roleplay como es comer estoy súper lleno no viste así ya salí para allá ahí vamos ahí agarra la pierna dale que se me muere pelado y no voy a hacer el transportador pelado 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 sobrevivir por favor pelado pelado vamos ok super mira como le quedó el intestino bueno espero que le haya gustado este video tiempo 10 minutos y en cuanto tenía que hacerlo en menos de 7 ni agancho no puedo no llego pero tuvo buenísimo me gusta pero un montón este tipo de videos ya sé este tipo pero así para mí no es fácil porque yo soy jugar juegos no juego casi nunca juego literalmente cuando grabo nada más así que espero que les haya gustado este nuevo video de Surgió un Simulator el propio 16 menos de 10 minutos siempre desde 750 sangre y no sé qué tengo que hacer pero vamos a chichar siempre y a ver a ver acá falta el cosito ese para el diagnosticador que debe estar por algún lado segurísimo acá se puede entrar no se puede entrar yo creo que de alguna manera voy a poder entrar pero no sé cuál a ver por acá por acá no y acá que hay que poner un cosito de electricidad a ver chicos esto es todo en vivo y directo no estoy ustedes dirán no pero el Max se la sabe todo mira uy no es todo en vivo indirecto que hay acá por qué así o si yo o si estuviera haciendo fuerza a ver a los dos le falta encima a ver entonces vamos por acá por acá por acá acá están disculpa te voy a robar uno de estos bueno pero para la próxima ya sabemos qué tenemos que hacer y bueno y nada espero que les haya gustado este video no lo voy a seguir ahora porque si no se hace un video de 20 minutos aunque estaría bueno ¿no? ok tengo uno este seguro que el otro tiene que estar por acá que tengo acá sangre acá tengo todas las pichicatas acá tengo el cosito que le dije que me faltaba cualquier cosa lo que puedo hacer es dejarlo en esta parte y después ahí está dejarlo en esta parte y después el próximo video digamos sigo es de donde lo dejé mira tengo más lámparas pibba esto va sí ahí me agacho yo como si tuviera que yo agacharme viste Métete, flaco Eh, pues córrete un rato, vos Gracias Piumba Eh ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda haciendo vos? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? Oh, mira O sea que esto me sirve para traer algo acá ¿Pero qué? ¿Para qué voy a traer yo algo acá? ¿No sería mejor que esto lo lleve? ¿O esto es al revés? ¿O eso me lleva algo? A ver ¿Y aquí? No, esto me lo trae Yo necesito que vaya para allá No creería, no sé A ver si esto conecta con la otra sala Sí, acá está Bueno Para algo me va a hacer falta De seguro De seguro, seguro Ok Y nada Eso Ahora sí Lo voy a cortar Le voy a mostrar a Bob Cómo está Y Bob no subió Bueno Se bubió Nos vemos en el próximo video Que de seguro va a ser de algún gameplay O de algún roleplay De ASMR Y nada Un besito a todos Nos vemos en la próxima Y Bye 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 Gracias.